¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Falcón y en esta ocasión les traigo otro Random Unboxing ¿De qué se trata todo esto? Me mandas algo, o yo compro algo Y hacemos la muestra del paquete completamente Oh yeah ¡El Random Unboxing! ¡Esto va a ser muy explosivo! ¡Oh my god! ¡Prendemos el paleta payaso! ¡Wooooo! ¡Ahhhh! ¡Ajajajajaja! ¡Noooooo! ¡El momento del Random Unboxing! Oh, pero antes del Random Unboxing les quiero mostrar una promoción que me encontré en un supermercado Oh my god Eso se siente tan bueno Oh yeah Oh, yeah. Slow down. Oh, yeah. Slow down. Oh, yeah. Who's your father? Who's your father? Oh, my God. Ampú y gel por 20 pesitos. Esto es el Random Boxing. Este paquete me lo envió José Luis Zavala desde Pachuca, Hidalgo, México. Así que comencemos con el Random Boxing. Vamos a pasar a destaparlo. Oh, my goodness. 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 Holy shit. Oh, my God. Miren nomás lo que me envió José Luis Zavala. Oh, es una playera muy coqueta, muy hermosa, con el nombre de Falconi. Miren nomás el logo de estudio Falconi. Pues que les puedo comentar. Este amigo de Zavala hace playeras con los diseños de diferentes formas. Oh, my God. Y en esta ocasión trajo un diseño para el rey del Random. Falconi. ¿Verdad, carnal? Te la rifaste con todo. Esta playera la voy a utilizar en mis videos muy frecuentemente. En la descripción te dejo el lugar donde puedes encontrar a este carnal que me hizo este diseño. Y me hizo el favor todavía de mandármelo directamente a mi casa. Esta playera es lo máximo. Nunca había tenido algo con el logo de mi canal. Y Zavala hizo posible traerme esta playera con el diseño de Falconi. Que esto fue un Random Unboxing de Falconi. Si quieres mandarme algo, en la descripción puedo dejarte mi Facebook en el cual puedes decirme que me quieres mandar y hacemos un Random Unboxing. Recuerda, yo soy el rey del Random y tú no. ¡Ja, ja, ja, ja!